Se acaba el trabajo Eriste no Pasa el tiempo y no puedo dejarte Desagarte, no puedo olvidarte Siento que ya no quiero llamarte Veo que solo se trata de la ilusión Mi corazón Se acaba el trabajo Tu lágrima se te haga La libertad te llama Nunca quise herirte Nunca quise herirte Tu lágrima se apaga La libertad te llama Nunca quise herirte No quiero trabajar No quiero trabajar